Hola, bienvenidos al tutorial de hacha media. Hoy en Cinema 4D vamos a aprender a hacer una iluminación básica. Tengo aquí preparado un avioncillo, un avión de juguete, que como veis es un render cutre. Así que vamos a aprender a hacer iluminación. El primer paso que vamos a hacer va a ser desplegar las cuatro vistas, se desplegan aquí, y luego podemos seleccionar si queremos esta, trabajar en esta, etc. En este caso vamos a trabajar en esta otra. Lo que vamos a crear es lo siguiente. Vamos a crear... ¿Dónde está? Baser, ¿vale? Esto se llama Splane, Splane Baser. Es como el tiraplumas de toda la vida de otros programas como Photoshop o Illustrator. Así que vamos a clicar, nos lo llevamos aquí, por ejemplo. Creamos un tirante y nos lo llevamos arriba. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, como veis, se crea una línea. Eso se llama Splane. Aquí lo podéis ver. Splane. Una vez que tenemos este Splane, lo que utilizamos es un Nord. En este caso, Nord Instruction. Le damos, metemos el Splane dentro, y como veis tenemos una cosa un poco rara. ¿Vale? Esto quiere decir que lo que hace Extrusión es literalmente extrusional, pero para quien no lo sepa es alargar un objeto, una forma. En este caso, está mal metida la referencia de la longitud. Es aquí. No, me equivoco yo también. Aquí. Vamos a poner... Pues sí, mira. 500 centímetros. Y nos lo llevamos. Aquí. Lo bajamos un poquito, etc. Vale. Como veis, esto es lo que yo creo para hacer un plato en sí. Es un plato de fotografía, digamos. Vale. Una vez que tenemos esto, pues lo acoplamos. Etcétera. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser girarlo un poquito. Vamos así. Bueno, un poquito. Y lo llevamos un poco más para allá. Vamos a darle un poco más de Extrusión. Vamos a darle 800. Yo y mi poco. Vale. Ya está. Una vez que tenemos esto, empezamos con la Iluminación. Aquí tenemos diferentes tipos de luces. Vamos a elegir luz de área. Vale. Entonces nos aparecerá un cuadrito que se llama luz de área. Lo subimos, no lo llevamos para arriba. Como veis, es un cuadrado en sí. Lo que vamos a hacer va a ser hacer más un rectángulo para arriba o para abajo. En este caso vamos a hacerlo así. Lo podemos girar. Que es lo que vamos a hacer. Vamos a colocar uno a la derecha. Control-C, Control-V y creamos otra luz que llevamos a la izquierda. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es crear otra luz más. Pero en este caso vamos a girarla 90 grados y a llevarla encima. Muy bien. Ahí. Lo colocamos bien. Pues aquí mismo. Sí. Bueno, una vez que tenemos esto, comprobamos que las luces están bien. Tenemos una encima, los lados. Vamos a llevar un poquito más para el fondo. Aquí bastaría. Vale. Ahora lo que pasaría es que le damos sin nada. Tenemos un render, unas luces y poquito más. Y si queréis sombras. ¿Por qué? Porque no hemos seleccionado las sombras. Recojamos todas las luces. Vamos a sombra y en sombra pondrá ninguno. Marcamos suave. Queda bien suave. Y le damos. Vale. Como veis ya cambia. Hay una textura y ya hay algo. ¿Vale? Pero seguimos teniendo un problemilla. Y es que es todo demasiado blanco. Por lo cual, en opciones, aquí cuando marcamos una luz, nos vamos a General y aquí tenemos el color. Este color es el que predominará, por no decir, lo que enfocará en el foco, el color. Como si llevase una célula de color. En este caso vamos a meterle, por ejemplo, un azul. ¿Vale? Veis que ha cambiado. Vamos a meter también aquí, que es en el otro lateral. Como veis, aquí se ha marcado el azul. Vamos a meter en el otro lateral un rosa. Y luego me pasa con el rosa aquí. Y con el azul creo que también me ha pasado. Sí, lo llevamos aquí. Y una vez que tenemos esto, no nos queda más que volver a darle. Y como veis, cambia mucho. Una de las cosas que podemos hacer para mejorar el render es seleccionar el de arriba, la luz de arriba, la luz 2, y quitarle un poco de iluminación. Y al darle, es más tenue. También lo que podemos hacer es seleccionar, por ejemplo, las luces y vamos a marcar una, por ejemplo, que sea sombra dura. Hay gente que utiliza esto, pero a mí sinceramente no me gusta. Y lo que hace es hacer una sombra como si fuera directa, como veis. Es más artificial, pero bueno, hay gente que le gusta. De hecho, la forma se puede utilizar como un recurso. Bueno, y básicamente esto es todo. En la iluminación básica, tres puntos que podéis ir cambiando e ir probando, por ejemplo, en un lado o en el otro. Hay quien prefiere que la luz 2, por ejemplo, esté un poquito más acostada hacia un lado o hacia otro. Vamos a hacer una prueba. va tomando diferentes modos. De todas formas, lo que también podemos hacer si queremos hacer realista una luz, o sea, un reflejo, es lo que digo yo, en detalles, seleccionamos las tres luces, por ejemplo, detalles. Y le damos a mostrar en render y mostrar en reflexiones. Esto es lo que que hace es que la imagen refleje las luces como si fueran focos reales. Vamos a ver si se aprecia bien, porque muchas veces hay que colocarlas. ¿Veis? Aquí, fijaros bien en esta zona. Si yo quitase esto, aparece tenue lo que es el foco, pero si yo le doy a mostrar en render y en reflexiones, se hace más notable. Como en todas las texturas, si podéis ver, es un pequeño detalle que hace que refleje los materiales, las luces en sí. Antes es más tenue, ahora es más cuadrado por esta zona. De esta forma, más adelante veremos las reflexiones en sí. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado el tutorial y cualquier pregunta, cualquier comentario que necesitéis lo dejáis en el vídeo, ¿vale? Muchísimas gracias por haber visto.